¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino? Señores, decía Mr. Landilua, Landilua, ya se rompió, se rompió. ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino? Señores, decía Mr. Landilua, Landilua, ya se rompió, se rompió. ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino? Señores, decía Mr. Landilua, Landilua, ya se rompió, se rompió. ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino? Señores, decía Mr. Landilua, Landilua, ya se rompió, se rompió. Si a usted se le rompe algo, nada de lamentaciones. ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino? Señores, decía Mr. Landilua, ya se rompió, se rompió. ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino? Señores, decía Mr. Landilua, ya se rompió, se rompió. ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino? Señores, decía Mr. Landilua, ya se rompió. ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino? Señores, decía Mr. Landilua, ya se rompió. ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino? Señores, decía Mr. Landilua, ya se rompió. ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino? Señores, decía Mr. Landilua, ya se rompió. ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino? Señores, decía Mr. Landilua, ya se rompió. ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino? Señores, decía Mr. Landilua, ya se rompió. ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino? Señores, decía Mr. Landilua, ya se rompió. ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino? Señores, decía Mr. Landilua, ya se rompió.